Bueno, separación confirmada, primera separación real. Y hablé con los protagonistas, viste que nunca quieren hablar. Se separaron Fernando Burlando y Barbie Franco, después de mucho tiempo de estar en pareja. Después de mucho tiempo de estar en pareja, primero hablé con Barbie, que volvió, y no con una patada voladora, desde Punta del Este, donde estaba con Fernando Burlando. Dije, bueno, ustedes se quieren, debe ser algo del momento. ¿Te arrajó? No, no creo. Ella lo que me dice es que empezaron a discutir, que tienen algunos problemas de convivencia o tenían, que era justo la fiesta de la revista Caras, que fue hace dos días, si no me equivoco. Y él se empezó a cambiar, la dejó y se fue a la fiesta, espléndido, y ella armó el bolso, no llora, porque me dijo que va a hacer... ¿Cómo no llora? Le pregunté, ah, bueno, estaba llorando, no, va a terapia, esto es de verdad, para ver si puede llorar, porque es una persona mordura. O sea, está seca, está seca Barbie. No se larga a llorar, ya venían mal, bueno, hasta ese momento cuando hablé con ella, dije, bueno, se van a volver a reconciliar, eso fue lo que ella dijo. Ahora, Cari, ¿y a ella se le termina la carroza, se le transforma en calabaza? Porque ahora no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene... Sí, no sé, está pasándola mal, tampoco hagamos leña del árbol caído. No, te pregunto, ¿qué libro? ¿Dónde va a vivir? Yo pensé, ¿pueden volver? Lo llamó él, a Fernando Burlando. ¿Y qué te dice? Le pregunto socarronamente cómo va la vida del soltero, me dice que bien, que está contento, que está con sus hijas. O sea, no lo escuchaste sufrido. No lo escuché sufrir, pero lo que más me sorprendió de esta conversación, y se lo digo a Barbie Franco si nos está mirando, es que él me dijo que esta separación es definitiva. ¡Ay, no! Esa pausa. Eso es lo que más me sorprende. ¿Podemos dar un llamado a la solidaridad? O sea, tiene que agarrar todas sus pertenencias y retirarse de la mansión de la casa de la mamá. No está en Barrio Parque, ya que es la casa de compartir. Pero si ella vivía en un piso y en el otro, ¿por qué problema de convivencia? Estaban en otro lugar, en Punta del Este. Ella estaba en Punta del Este y estaban, como dice Cari, por ir a la fiesta de Caras, él fue con la hija, finalmente a la fiesta de Caras, y después ella, bueno, ahí quedó que no sabía a dónde ir. Entonces fue a un hotel muy conocido de Punta del Este, y el de la M, y al día siguiente se volvió. Y ahora dicen, bueno, que está en la casa de la madre, que lo primero que hizo es que llegó igual y fue a un hotel, y ahora está en la casa de la mamá. Ahora tiene todas sus pertenencias en la mansión de Burlando. En la casa de Burlando, sí. Me imagino que sí, por eso yo pensaba que era como una peleita de la que todos podemos tener. Una peleita de verano. No, no, te tranquilo. Si uno anda medio flojo con la pareja, esto es un consejo solidario en época de vacaciones, no se vayan con la pareja de vacaciones, si andan en un año complicado. En crisis no hay que ir a la... ¿Por qué es peor? No, pero ellos estaban bien, de hecho hicieron una fiesta de año nuevo en la casa de Fernando, en Cortesuelo. Sí, bueno, pero estaba la prima incluso de Barbie allá en Punta del Este también, o sea, como que se había llevado a su familia. Cuando llevas mucha gente de vacaciones es que no te soportás con la pareja. Y de repente... Llamás Vulcars. Llamamos a Vulcars. Vamos, Rondones. La claque. Vamos. Bueno, cuestión que a partir de ahí ella se fue. Pero ella enseguida va a conseguir otro candidato. Es esplendida. Él también va a conseguirlo. Él también, el regio. Pero che, todos tienen que conseguir algo enseguida. ¿Por qué Mercedes te ha conseguido algo enseguida? Porque son famosos. Porque los famosos de la estapa de la remita. Que esté sola, es joven, que disfrute, que salga. ¿Usted es famosa y no dice que nunca ha conseguido? Yo no hago declaraciones a la prensa. Qué botona, que son Nacha Guevara. No, pero yo soy periodista, no hay link en esta vida. Bueno, pero si te pregunto a un colega... No, pero usted atribuye a la fama a conseguir novio, no es así. No, pero sos millonario. Vamos a cambiar de tema, le mandamos un beso a los dos, a Burlando y a Barbie, que por ahora decidieron no mediatizar esta separación, como en otros casos que sí.